Un saludo para la gente de Italia, para la Chilla, Daniela, Giulia... ¡Hablá! Ah, el esposo me dijo que cuando venía Mariano de Chile, que me imaginaba que se esconde, se esconde... ¿Dónde está Giro? ¿Dónde está Giro? ¡Hablá! ¡Hablá! Olé! ¡Hablá! ¡Hablá! Un oscuridad de infierno, que nos busca la noticia, que nos busca la luz, Te lo tocca feliz ¡Bravo!